hola guis gui guis como están aquí estamos en un en el primer vídeo para el canal de isa kiwis primero vamos a empezar abriendo este cofre de madera vamos a ver vamos a ser generosos y donar vamos vamos este vídeo va a tratar va a tratar sobre aplastando gente en dos contra dos puede pedir falsa dardos que lo tengo muy bajito bueno vamos a ver abrimos este cofre de oro legendaria no puede ser no puede ser señores legendaria legendaria vamos que nos saldrá y sale chispitas muy bien señores muy bien ya sabía que ya me tocaba ya me tocaba like si quieren que ahora este cofre de pico muy bien vamos a ver que hay en la tiendita golem vamos con todo nivel no mames vamos vamos ya nos salió una legendaria y vamos 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 no muy bien esto lo defendemos él ya lo defiende muy bien es que perdón 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 el perdón porque estoy muy nervioso hay 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 que sumar vamos rompemos esa torre infernal con el caballero defendemos muy bien muy bien ponemos al peca que se carga todo eso vamos peca vamos a estar batallando con los esqueletitos y lo más seguro es que tenga torre infernal así que vamos a poner esto adelante una princesa por allá vamos 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 y van a llegar a torre van a llegar a torre cargas a princesa ahí estamos torre ahí estamos peca 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 vamos 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 y perdón se está checando cada rato porque es que luego se corta porque ya van varios videos que intento y ganamos y ese mago hace su trabajo a huevo vamos vamos con todas las ganas del mundo pero vamos